hola chismosas y chismosas esto es algo serio por eso vengo con la elegancia de francia les traigo un nuevo concepto de chisme este quiero sus opiniones sus humildes opiniones si les gusta si les gusta no lo voy a dejar en este canal lo voy a llevar a el canal que tengo de youtube el otro canal con el que empecé ahí voy a llevar estos chismes y los invito si les gusta el concepto los invito a que me sigan en ese canal es este canal este a lo mejor cambie el concepto a lo mejor cambie la portada si es que puedo si es que me acuerdo cómo cambiarla pero este es mi otro canal y ahí estaría subiendo este tipo de chismecitos estaría yo combinando algo que me gusta mucho que son los chismes y es las historias yo desde que estaba muy pequeñita muy pequeñita cuando ya aprendí a leer una de mis tías tenía un 10 tomos de estas historias y yo me las leí todas aparte de que cuando tenía otra cosa que leer las volví a leer porque me encantaban estas historias y espero que a ustedes también les gusten y se las voy a traer a forma de chisme entonces vamos a verlo y espero que les guste hola chisposos y chisposas oiga como ya no falta mucho para que yo esté así saben que les voy a empezar a contar historias hoy les voy a contar esta historia como ya ustedes leyeron en el título ustedes saben quiénes eran isabel y sacarías bueno ellos eran un matrimonio ya muy grande así como yo ya muy viejitos pero tuvieron la desdicha porque para ellos era una desdicha para otros a lo mejor no pero para ellos no tener hijos era una desdicha y eran personas de fe sacarías era un sacerdote y siempre le pedían a dios para tener un hijo pero no tuvieron porque era estéril ella 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 no podía tener hijos pues resulta que en una ocasión que sacarías estaba en el templo estaba prendiendo unos sirios estaba solito ahí en el templo se le apareció un ángel un ángel llamado capri él y le dijo que sus plegarias habían sido escuchadas por dios y que su esposa y que su esposa iba a tener un hijo al cual le iban a dar por nombre juan y sacarías todo incrédulo así de que pero como si mi mujer ya está bien grande como va a tener un hijo entonces el ángel gabriel le dijo que no iba a poder volver a hablar hasta que eso sucediera hasta que el niño naciera pues fíjense que ya no pudo volver a hablar cuando salió del templo y la gente que estaba afuera le preguntaba que qué había pasado ni una palabra y pues regresó a su casa y lo mismo sin poder hablar y pues pasaron los meses exactamente a los seis meses este mismo ángel gabriel se le apareció a una prima de isabel llamada maría maría y le dijo que ella iba a concebir al hijo de dios así como lo y maría también se quedó así de pero como si o sea yo no he conocido hombre o sea verdad se entiende que es virgen y le dijo el ángel que dios la había elegido así como eligió a su prima isabel para tener un bebé y pues maría más que pronta más que rápida se va a visitar a su prima para ver si esto era cierto se fue allá a las montañas allá a visitarla y si efectivamente ya le faltaban tres meses a esta isabel para para parir para esto en cuanto isabel escuchó que maría estaba de visita en cuanto la vio le dijo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre así le dijo oigan como sabía o sea ni siquiera había terminado de entrar maría y a ella se le vinieron esas palabras a su boca de que ya maría ya traía el fruto bendito en su vientre y ahí se quedó maría con ella unos meses ayudándola y ya después se regresó a su casa pues cuando nació el pequeño el bebé a los siete días acuden unas personas yo creo que también son sacerdotes o algo así acudieron para hacerle la circuncisión es que en esos tiempos se acostumbraba oigan y bueno ese mismo día decidían qué nombre le iban a poner entonces ellos dijeron pues le vamos a poner sacarías porque así se llama el papá entonces isabel les dijo no el niño se va a llamar juan y ellos a dice pero por qué oiga porque si en su familia no hay nadie que se llame así entonces le preguntaron a sacarías al papá que sí que opinaba de esto y le dieron una tablilla para que él escribiera y él dijo efectivamente el niño se va a llamar juan y en ese momento sacarías empezó a hablar y lo primero que hizo fue bendecir a dios por el milagro de su hijo fíjense un detalle esta isabel era descendiente de la familia de moisés ella era hija de arón hermano de moisés pero bueno esa es otra historia y fíjense que el ángel gabriel cuando le anunció que su mujer iba a tener un hijo le dijo estas palabras él será para ustedes gozo y alegría y muchos se alegrarán por su nacimiento porque será grande ante el señor no beberá licores estará lleno del espíritu santo y convertirá a muchos hacia dios y tendrá el espíritu del profeta elías para preparar al señor un pueblo bien dispuesto y que quiso decir con esto que juan se dedicó a dios se dedicó a bautizar y por eso le pusieron juan el bautista y fíjense que en una ocasión que estaba en el río jordán bautizando a los hombres llegó el hijo de maría el hijo de maría la prima de isabel la que la fue a visitar la que estaba bendita por dios llamado jesús llegó hasta el río jordán para que lo bautizara pero bueno esa es otra historia que después se las vengo a contar chau Gracias.